Este es un festival que yo empecé a querer como quise a la ciudad desde muy pequeña antes de saber que iba a pertenecer al cine, al universo del cine al que vine muchas veces, a veces presentando películas, también como jurado y que este año, bueno, como decía recién, la doble alegría de que se pudo hacer y que recibí un reconocimiento que para mí significa muchísimo. Autocine, volvió al autocine que es hermoso el autocine, a mí me remite a mi infancia y un montón de películas que vi en el autocine y bueno, me parece que el autocine además de Mar del Plata es precioso, que tiene un marco increíble, así que me alegro, celebro que otra película de las mías se haya pasado en ese lugar tan lindo.